Aquí tenéis al gallo Sedoso del Japón Es una variedad de gallinas Es un machito Bueno, y parece ser que ha llegado a nosotros Porque este gallo venía de una casa Que pensaban que era una gallina Y como al final era gallo y hacía mucho ruido Lo iban a soltar en el campo Lo iban a abandonar en la naturaleza Aprovechamos para recordar que eso es un delito Y bueno, nos han llamado para hacernos cargo a nosotros Afortunadamente va a tener otro final Ya que va a vivir en las instalaciones de libre rescate Así que nada, me lo llevo ya al campito Y nada, a ver que esta se instala Y bueno, le buscaremos un nombre a esta Gallo Sedoso del Japón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!